Hola amigos de DXN, yo soy Wilder Riveros y les voy a enseñar a emitir su factura electrónica correspondiente al mes de enero del año 2021. Bueno, primero entramos a nuestra página virtual, ingresamos con nuestro código y nuestro usuario y ponemos nuestro código y luego nuestra clave, el código también que aparece. Iniciamos selección, luego vamos a mi calificación de P-Benz, luego nos vamos a mi saldo de bonificación, esto para saber cuánto de dinero tenemos para cobrar, como pueden ver acá solo tengo del año 2021, del año 2020 no hay nada, porque mes a mes que se ha ido facturando. Ahora entramos a la página de la Sunat. Ok, ingresamos a la Sunat. Esperamos que cargue a operaciones en línea, hacemos clic ahí. a mis trámites y consultas, ingresamos, en esta parte ingresamos, ingresamos con RUB o con otro DNI, yo voy a ingresar con RUB. ya una vez dentro de la página de la Sunat, volvamos a empresas, comprobante de pago, comprobante de pago, sistema electrónico, emitir factura electrónica, tenemos que cargue, ahí ponemos el RUB de DXN, yo lo voy a copiar porque lo tengo en un documento aparte, ya, y lo voy a pegar, y en la parte de abajo donde dice continuar en la dirección, ponemos sí, luego ponemos en continuar, nos vamos a la opción adicionar, marcamos la opción servicio, lo dejamos todo ahí, donde dice código, ponemos nuestro código de DXN, ya, yo voy a poner en este caso, el código de la persona de quien estoy emitiendo la factura electrónica, ya, ya donde dice descripción, bueno, en este caso ya tengo todo listo, porque llevo la contabilidad de varias personas, pero el texto va a ir así de esta manera, pago de comisiones por redes de multinivel de DXN, internacional, perú, exacto, año 2021, luego nuestra cuenta de USP, nuestra cuenta de atracciones y nuestro código, down, solo para recalcarles que si tienen bono de años anteriores, solo se cambia el año, lo copio y lo pego, ahora donde nos vamos al valor unitario, a eso nos vamos a nuestra oficina virtual, y vamos a ver el monto como es emitido, este monto ya incluye el IGV, para eso hay que sacar el IGV, nos vamos a la página calculadora IGV, regresamos a nuestra oficina virtual, y lo copiamos el bono total, down, lo pegamos en el donde dice total, y se me explica afuera y copiamos el monto base, para pegarlo en el donde dice valor unitario, y luego nos fijamos que el importe total sea el mismo que aparece en nuestro bono, ok, si está todo correcto, lo ponemos a aceptar, ya verificamos todos los datos, que esté correctamente, nuestro datos, el año, que es una factura del año 2020, si es una factura del año 2021 también, o si es de 2020 también, se fijan correctamente, sobre todo, todos sus datos, se fijan, el monto total tiene que coincidir con el monto del bono, si son diferentes montos de Excel, no te va a pagar, luego, si está mal algo así, solo haz clic en la opción de lápiz, y ahí podemos editarlo, si está todo correcto, aceptamos, y nos vamos a una cosa más, si es que no puedes sacar el IGB, solo divides tu monto, o tu bono de XN, entre 1.18, y te saldrá el valor unitario, aceptamos, aceptamos, ahí podemos ver una previsualización de nuestra factura electrónica, hay que ver que todo está correcto, el monto, a qué periodo pertenece esa factura, siempre el monto igual que el nuestro bono, y si está mal, regresamos y la editamos, en el caso mío está todo bien, y le voy a emitir la factura, entonces lo emito, y nos aparece una ventana que dice que estamos de acuerdo en emitir la factura, y le pongo en aceptar, y de esta manera ya se ha generado nuestra factura electrónica, número tal, esto del cual se deberá enviar al correo electrónico de DXN, yo ya lo tengo, solo lo voy a copiar, y lo voy a pegar, y lo pongo en enviar, y acá dice, se ha enviado la factura electrónica al correo, y lo pongo en aceptar, bueno, de esta manera, nosotros hemos podido emitir nuestra factura, para ver que él correctamente, y eso ya lo puedes guardar, ahora lo puedes imprimir, para que tu contador, no pueda declarar en la zona, en este caso, yo lo voy a imprimir, para poder guardarlo, en su archivador correspondiente, cualquier duda o consulta, en la descripción de este video, dejaré un link, un link, de mi whatsapp personal, gracias y hasta pronto,